Vamos a viajar a Ucrania, vamos a saludar a Brian Mayer que está arriba de un tren viajando por este país que está en guerra. Estamos siguiendo minuto a minuto todo lo que está sucediendo en este conflicto bélico de la mano de Brian Mayer aquí en Canal 26 que cada día nos cuenta y nos reporta lo que está acadeciendo allí. Una jornada muy especial en las últimas horas porque tuve la posibilidad de conversar con el presidente Volodymyr Zelensky. ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal Cecilio? Para vos y para todo el equipo muy buenos días a ustedes. Aquí 12 y cuarto prácticamente del mediodía hora en Ucrania. Estamos en la región de Mikolaiv, muy cerca de Kherson, uno de los frentes más duros actualmente y básicamente a lo largo de toda la invasión militar rusa dentro de este territorio que incluso en esta porción habían tomado su control hasta pocos meses atrás. Pero lo importante y lo relevante a esta hora tiene que ver con el repaso de lo que vos destacabas. Mientras en este tren podrán ustedes notar que ya estamos en movimiento nuevamente con rumbo hacia Kiev, la capital ucraniana, donde ayer nos recibió el primer mandatario ucraniano para responder a las preguntas de la delegación latinoamericana que se encontraba en este lugar invitados por el Centro de Diálogo Transatlántico que buscaba justamente poner los ojos de este presidente sobre Latinoamérica según sus propias intenciones diplomáticas de cara no solamente al resto del año, sino también para todos los venideros y la posibilidad de conversar entonces con Volodymyr Excelencia y con todo lo que eso implica. Dudas relacionadas a lo que tiene que ver con la presencia de la propaganda rusa no solamente en las redes sociales, sino también en la población latinoamericana, especialmente los vínculos que tiene el Kremlin con los distintos mandatarios de nuestro continente, más allá de algunos vínculos institucionales, también se dan aquellos que son más allá de la política e ideológicos en general. Bueno, sobre esas cuestiones respondió Zelensky también algo muy caro al sentimiento argentino, que es cuál es la respuesta que da él como jefe de Estado a aquellos que de pronto sienten sensibilidad por lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, pero que a la hora de brindar su apoyo les cuesta por los aliados que tiene Ucrania. Para ser claros, aquellos argentinos, por ejemplo, que de pronto al encontrar entre los aliados de Ucrania a Reino Unido y vincularlo directamente con la gesta de Malvinas, dicen no puedo apoyar a un país que tiene de aliado a alguien que ocupa ilegalmente y que además nos ganó en una guerra como fue la de 1982. Bueno, sobre eso también habló el presidente Volodymyr Zelensky y con el correr de los minutos y de las horas en la pantalla de Canal 26 van a poder... Ahí se nos... Entonces, ¿qué es Zelensky? Y también el resto de las preguntas. A ver, te estabas congelando recién, de todos modos, climáticamente, lo dudo porque estamos en pleno verano allí en Europa. Quería preguntarte qué semblante notaste que tenía Zelensky, la posibilidad única de tenerlo ahí mano a mano, muy cerca. Es un presidente que está comandando un país que está en guerra, nada más y nada menos. ¿Lo viste preocupado? ¿Lo viste sólido? ¿Lo viste confiado? Es un presidente que se lo nota, más allá de su buena actitud, totalmente desgastado. Digo, hay miradas, hay rostros cuyos rasgos no mienten. Y tener en cuenta que hace un año y medio que está bajo el asedio de la máxima potencia nuclear del planeta, más allá de lo que tiene que ver con las novedades del nivel táctico, operacional y estratégico de esta guerra que se está llevando adelante desde el 2014. Sin lugar a dudas, Zelensky no solamente todos los días tiene que lidiar con muertes en el frente de batalla, no solamente tiene que lidiar con reuniones de alto nivel, mano a mano con otros presidentes, sino de pronto con encuentros multilaterales. Y de hecho, ya metiéndonos en lo que tiene que ver con el detrás de escena, el presidente llegó casi una hora tarde a nuestro encuentro, pero nos pidió disculpas aproximadamente cinco veces por haberlo hecho de ese modo. Explicó que tenía una reunión con quien nosotros incluso habíamos podido entrevistar, su director de seguridad, Budanov, el general Budanov, que es incluso una de las manos derechas que tiene Zelensky en medio de esta invasión militar donde se está defendiendo Ucrania. Y luego de disculparse, de hacerlo con una sonrisa, dio vuelta toda la mesa donde nos encontrábamos ubicados, nos dio la mano a cada uno de los cronistas que nos encontrábamos en ese lugar y también a cada uno de los fotógrafos y camarógrafos que habían viajado para tal fin. Es decir, el respeto estuvo ante todo. Después, él nos dio una bienvenida advirtiendo que tiene interés en Latinoamérica. Dijo claramente el presidente Zelensky a modo de reclamo que hasta el momento no pudo tener una reunión diplomática con su cuerpo diplomático y los mandatarios latinoamericanos y que él está deseoso de poder hacerlo. De hecho, dijo Zelensky que, por favor, quienes estábamos presentes allí, transmitamos a Latinoamérica que Ucrania está en... Ahí lo estamos perdiendo, ahí lo estamos perdiendo, pero seguramente en un rato volveremos. Está en un tren viajando en Ucrania, así que... Y avanzar en las relaciones. A ver ahí. Sí, lo estamos perdiendo, pero seguramente vamos a retomar contacto con él en el transcurso del programa porque además seguramente vamos a compartir algún tramo de esta entrevista que Brian pudo hacerle al presidente Zelensky junto a otros colegas de América Latina en la jornada de ayer para saber qué fue lo que dijo. Sabemos que habló del Papa, habló también de Brasil, de una decepción con Brasil. Y bueno, un poco lo decía Brian recién. No es casual que Zelensky haya recibido a los periodistas de América Latina en relación a un pedido que quiso hacerle a través de los colegas, a los líderes del continente. En síntesis, lo que solicitó Zelensky es más apoyo. ¿Podemos probar nuevamente con Brian? A ver, Brian. Decime, Cecilio, si me toman, pido disculpas. Como bien lo marcabas, nos estamos alejando de la ciudad y en la medida que eso ocurre la señal se va perdiendo. Pero rapidito te resumo lo que tiene que ver con la idea del detrás de escena. Zelensky respondió sin ningún tipo de problemas a todas las preguntas que se le hicieron, incluso lo que recién planteabas, la postura personal que ha tomado el presidente de Brasil, Lula Silva, que ya después también van a poder compartirla toda la audiencia en la pantalla de Canal 26. Y una vez que finalizó, se tomó todo el tiempo del mundo el presidente para ser agradable con aquellos que le pedían que le firme algún autógrafo, que le firme un libro, recibir algún tipo de obsequio y conversar con nosotros. No se quedó por cuestiones de tiempo, justamente en la situación en la que se encuentra a tomarse una foto individual con cada uno, pero sí accedió a hacer una foto grupal. Quiero decir, Zelensky, como uno lo ve en pantalla, cuando él se muestra duro a veces en su discurso, donde necesita ser de esa manera, pero a veces también carismático, también hay que tener en cuenta en ese sentido su profesión de periodista, de comediante, de conductor, perdón, más que de periodista y de comediante. Bueno, es algo que se mantiene, al menos ese clima ameno, pese a la situación de guerra, pese al estrés que tiene, y de esa manera respetuosa y al menos cálida, se ha manifestado en el encuentro de ayer. De hecho, en algunos puntos durante la conversación, donde algunos éramos muy específicos, con algunos puntos latinoamericanos o de nuestros respectivos países, el presidente pedía que le explicáramos bien a qué nos estábamos refiriendo o cuál era el impacto que eso tenía en nuestro territorio para él poder asimilar exactamente y concretamente cuál era el punto de conflicto o de dudas en la sociedad para él responderlo de la mejor manera. Así que realmente fue muy interesante conocer, más allá de la información que él daba en sus respuestas, también la manera que tiene de trabajar, y eso nos ayuda también a entender a veces cuál es, por qué tiene a veces la llegada que tiene con su discurso Volodymyr Zelensky, no solamente a la población en general, sino también a otros líderes mundiales. Ahí veíamos en pantalla dividida cuando justamente te saludaba o lo saludabas a Volodymyr Zelensky. Brian, muchas gracias, continúe su viaje y seguramente en el transcurso del programa volveremos a tomar contacto y también vamos a compartir un tramo de esa charla que pudiste tener junto a colegas latinoamericanos con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Gracias, Brian. Un fuerte abrazo, Cecilio.